¡Sí! 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 New York Red Bull ya no tiene la posición ¡Avanza con el balón! ¡Puede haber peligro! Se ha tirado con todo, fue el trabajo Y la jugada no va a ir más allá A veces es fácil, pero había que estar ahí, buena parada Saque de esquina fácil para el portero Trim-pong, de Bruin Play de la ventaja bien aplicada Pero es que esto parece una carrera de obstáculos Pita, tiro libre después de intentar otorgar ventaja El equipo que atacaba ahora defiende Para el partido se llama falta Llega el último tramo del partido, quedan 20 minutos ¡Puede haber una competición más! ¡Puede haber un gol de Caramelo! Acure al cruce con seguridad No puede mantener la posición De Bruin Danela juega ¡Ojito que llega More! ¡Para adentro! ¡Gol! 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 ¡Empatan el choque con este tanto! Nos fuera de la repa y podemos ver de nuevo al centro Que ha sido espectacular Y su compañero definió con un tercero remate de cabeza Se reanuda el partido con este 1-1 No queda nada para el final 10 minutos y se acabó Se ha adelantado y ha cortado el pase Tancar Y sigue con la posesión de la pelota Veo que Castellón indican 3 minutos Cristiano Ronaldo Va con todo y recupera el balón Terminan los 90 minutos Y no hay vencedor ni vencido Nos vamos a la prórroga Parece que se va a ir al banquillo Ya está preparada su sustitución Y se hace con la posesión del balón Avanza con el balón hacia el área La pita Tenemos ahora falta Y libre directo Va a tener la oportunidad Sigue atacando Y eso es un gol Toma, ahí tienes ese golazo repetido Para que aprendas a definir Qué forma de culminar ese mano a mano Tres anudas desde el centro con dos a uno Cristiano Ronaldo Ebring busca opciones con el balón en los pies Avanza hacia la portería rival Y otro gol Gol Madre mía Qué minutos de locura Ya ganan por dos Aquí podemos ver de nuevo la jugada repetida El centro ha sido medio gol prácticamente Y la definición con ese remate de cabeza ha sido sublime Qué bola Pérdida y cambio de posesión Se acabó la primera mitad de la proga Ya solo quedan los últimos 15 minutos de partido El equipo que mejor sepa sobreponerse al cansancio Se llevará el partido Balón que acaba fuera tras ese desvío Sergio Ramos El pase no llega a su destino Quiere montar el ataque a Belvi hacia ahora Cristiano puede chutar Gol, 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 gol Un tacto que redondea la victoria Madre mía, qué sacra fría en la definición Fijaos en la refe Como le levanta la cabeza y la pone en un país Perfecto Bueno, nunca le hacemos a todo el gol Pero esto ya no tiene ninguna emoción Somos line Aquí está Haaland Haaland sube con el balón Repaña el balón con maestría Saque de esquina Son una apisonadora Gol Esto empieza a ser humillante 5 a 1 Parece más un resultado de Téllez La vuelve a tener el Inter de Miami con ese saque de bata Supongo no hay tiempo para más El equipo de casa se lleva el triunfo No cabe duda de que han jugado muy bien Lo que está sucediendo muy bien Lo que está sucediendo muy bien Coincido Lo que está sucediendo muy bien ¡Vamos! 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 ¡Gracias!